El plan de asistencialidad que lleva a cabo el municipio junto a la Junaed ha logrado que cientos de niños en edad escolar tengan la posibilidad de disfrutar de un verano entretenido. Son aquellos pequeños que no tienen más alternativas debido a que sus padres trabajan para el sustento diario, careciendo los medios adecuados, por lo que por intermedio de los establecimientos educacionales del CERME, junto a sus monitores, son parte de un programa que se extiende por espacio de un mes. El funcionamiento del programa y la forma en que se trabaja con los menores lo constató el alcalde Gualdo Sancán, quien dialogó con ellos y sus profesores. No, lo estamos pasando bien en las playas. Las actividades del plan de asistencialidad en los banarios consideran juegos recreativos, orientación y manejar de buena manera el uso del tiempo libre. Nosotros actualmente tenemos un cupo de 150, por lo que se contemplaron también niños de la escuela de 91, y actualmente estamos trabajando también con la de 24. Se trabaja con un cupo de 150, pero aproximadamente llegan a 170, 180 niños. El jefe de edilicio manifestó que todos los niños tienen derecho a tener vacaciones. De ahí, el énfasis que ha puesto en este programa que abarca a todos los sectores de la ciudad, cuyos centros operativos están en las unidades educativas del CERME.